El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con la asesora en materia de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, en Palacio Nacional. El mandatario apunta que el encuentro al que acude el Gabinete de Seguridad Federal se enfoca en temas migratorios. Llega a Chile el primer vuelo de México con ayuda para los damnificados por los incendios forestales que azotan las zonas de Villan del Mar y Valparaíso. Fueron dos aviones mexicanos los que el pasado 5 de febrero salieron de la base militar de Santa Lucía con rumbo a Santiago de Chile y en ambos se distribuyeron 26 toneladas de ayuda. Los estadios de Guadalajara y Monterrey asignados al Mundial de Fútbol 2026 deberán cambiar su nombre original durante la justa mundialista, pues al tener estos recintos, nombre de marcas o empresas, podría afectar los intereses comerciales del organismo rector del fútbol mundial. Tom Holland deja la pantalla grande y regresa al teatro para protagonizar Romeo y Julieta en Londres en el mes de mayo. Antes de Spider-Man, Holland fue reconocido como una de las jóvenes estrellas del musical de Billy Elliot.